El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He a ti la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros容o a Santa María, Madre de Dios. Para que seamos dignas de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, te suplicamos Señor, te regamos tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel tengamos reconocido la encarnación del mundo de su Cristo, por su pasión y su luz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que las almas de los bienes divinos, por la misericordia de Dios, descanse y en paz. Amén. Madre de ella y vencedora, tres veces al girar de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros, benedicta Virgo María. Madre de ella y vencedora, tres veces al girar de Dios, descanse y en paz. Madre de ella y vencedora, tres veces al girar de Dios, descanse y en paz.